Esta pareja canónica nos fue presentada en el piloto de Geluba Boss como empleados de IMP, la cual también es su raza denominada Imp. A algunos les recuerdan a Bonnie Clyde o a Mickey Mallory, pero ellos son Milly y Motsy. La primera vez que los vimos fue en una junta de trabajo, siempre se les ve juntos y parecieron tener una buena relación a pesar de ciertos disgustos que les genera su jefe. Ambos al ser de la raza IMP comparten ciertas características físicas como lo son el tener cuernos, los cuales ambos son de color negro con líneas blancas, pero las líneas de Motsy son más gruesas así como que posee unos cuernos que terminan en curva. También poseen una piel color rojo claro así como unos ojos con la esclerótica amarilla y un iris alargado, el cual se asemeja al de los gatos. Milly posee un lunar en su mejilla derecha y Motsy tiene unas pecas color blanco en ambas mejillas. La vestimenta de Motsy es más formal que la de Milly, vistiendo un abrigo negro con botones color rojo, una camisa blanca debajo que sobresale de sus mangas, así como unos guantes color negro con dedos descubiertos. También porta una pajarita color rojo brillante en el cuello y unos pantalones negros con dedos descubiertos. Milly tiene un atuendo informal, siendo su vestimenta un pantalón negro con cortes horizontales a lo largo de sus piernas, así como una blusa tipo top con mangas debajo de los hombros y unos tirantes que se sostienen con unos botones amarillos grandes en su pecho. Asimismo tiene un corazón en el hombro izquierdo. Además que ella porta un maquillaje dramático en sus ojos color negro, al igual que su lápiz labial. Ahora vayamos a sus personalidades. La personalidad de Milly, ella siempre se muestra muy positiva y con una gran sonrisa en su rostro, ella ha demostrado tener una personalidad extrovertida así como que siempre dice lo que piensa. Como se ve en el piloto que es muy difícil hacerla enojar, siendo aparentemente el único que la molesta que se metan con su esposo. Parece que a ella le gusta demasiado trabajar EMP, debido a que también es muy agresiva y sádica. Ahora hablemos de la personalidad de Motsil. A diferencia de su esposa, él es más introvertido, aunque también suele decir lo que piensa aunque solo Motsil escuche. Suele irritarse fácilmente, lo cual le entorpeza en sus actividades. Aunque trabaja en EMP, se le ve angustiado al ver como habían hecho mal un trabajo al eliminar a quien no era su objetivo. Aunque cuando Luna corrige esto, se le ve bien de nuevo, lo cual denota que quizás no esté en ese trabajo por gusto personal. Ahora vayamos a sus relaciones. Su relación con Luna. Ellos son compañeros de trabajo, sin embargo, parecen no llevarse del todo bien con ella. Por el lado de Motsil, Luna suele hacerle bastante bullying y bromas pesadas, como lo son al decirle que está gordo, que es un enano, así como decirle que se sentara en un plátano cuando la culparon por el mal trabajo. Del lado de Milly suele tener enfrentamientos con Luna cuando esta molesta o recrimina algo a su esposo. Aunque también se les ha visto discutir con ella debido a que suele comerse la comida de ellos en el refrigerador del trabajo. Su relación con Blitz. Él es el jefe de ambos. Como lo dice Blitz, ellos son familia, lo que lo lleva a acosarlos indiscriminadamente aún en su casa. Aunque esto parece no molestarle a Milly, ya que ella siempre se muestra feliz al verlo cuando éste los está acosando, como cuando lo encontró en su refrigerador. Así como cuando éste los graba desde su ventana. Además en el trabajo suelen mantener buenas conversaciones laborales. Así como que a ella le suele agradar algunas ideas de Blitz como lo son los musicales. Por lo que parecieran tener una buena relación. Sin embargo su relación con Motsy no es para nada como con su esposa. Ya que él suele molestarse con el stalkeo por parte de Blitz. Así como suele ser el blanco de sus burlas. Aunque Blitz intenta compensarlo volviéndolo al empleado del mes. Incluso en el trabajo cuando Motsy habla sobre preocupaciones, Blitz apenas lo toma en cuenta haciéndole caso solo para callarlo y hacerle bromas sobre su vida íntima. Llegando al punto de que Milly tiene que calmarlo. Pero ahora hablemos de su relación de pareja. Ellos parecen llevarse muy bien a pesar de tener dificultades con su jefe tanto en casa como en el trabajo. Pasan el tiempo juntos casi en todas sus actividades. Ya que se les ha visto cocinando juntos así como tomando su tiempo para cantar. También las únicas discusiones que tienen no se deben a problemas entre ellos sino a interacciones con terceros como lo pueden ser con Blitz y Luna. Además parece que su relación se basa en gran parte a la atracción que siente Motsy por la agresividad de Milly. Así como ella por la ternura de Motsy. Esto se ve bien representado en la canción de Milly. Donde él canta acerca de cómo ella hace su trabajo y cómo esto le enamora. Dicha canción se encuentra en los créditos del capítulo piloto. La canción traducida dice. Oh Milly, qué emoción cuando el camersi comienza a derramarse y mi Milly entra a matar. Ella me quita el aliento. Ella es mi ángel de la muerte. Cuando escucho que sus víctimas comienzan a gritar dentro y fuera del saco. Cuando los cuerpos comienzan a caer mi corazón salta de un latido. Esta canción también nos recuerda el papel que tienen ambos en IMP. Ya que Motsy es el especialista en armamento y Milly sería la ejecutora. Ahora vayamos a sus curiosidades. Milly pareciera tener un acento sureño lo que podría darnos ciertas pistas de dónde es. Lo cual es extraño debido a que los IMP nacen en el infierno. Sin embargo no sé de dónde sea quien hace su voz. Hay una fotografía en las oficinas de IMP en la sala de reuniones en la cual se ven a Milly y Motsy en su boda. Y dibujado con marcador rojo se puede ver a Blitz el cual los abraza. Una curiosidad muy curiosa es que en el corto de Bipsy Pops Holidays en unos árboles se pueden ver talladas las iniciales M más M y una B en un corazón. Las cuales podrían ser Milly y Motsy y la B de Blitz. En la casa de Motsy en su habitación se puede ver un ser que pareciera cero, el perro de Jack Skeleton. Un enunciado que dice Pay Bill, aunque esto podría ser un error y debería decir Pay Bill. Es probable que Motsy sea o haya sido músico ya que sabe cantar, tocar guitarra, tiene un trofeo de música, un reloj despertador con una nota musical y el papel tapiz de su dormitorio y sala de estar tienen notas musicales. Y hasta aquí el video, no olviden darle like, compartir con fanáticos, dejen luz a vos y hasbinoten en sus redes sociales y ver mis demás videos. Hasta un próximo video GoldenE... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!